Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acudir a este acto en el que vamos a presentar el libro coordinado por Florís San Pedro Escolar, académico de número de nuestra Real Academia, en homenaje a Ana de Azpiaga y Yalfa, Ana de Sagrera, académica correspondiente en las Sillas Baleares de esta Real Academia y muy querida por todos nosotros y por lo que veo también por todos los que han acudido a esta sala. El acto va a ser un simple acto en el que los distintos autores de los diferentes artículos que se incluyen en el libro hablará, por su turno. Luego, si los hijos de Ana de Sagrera quieren subir al Estado a dar también unas palabras de agradecimiento o comentar algo sobre la vida de su madre, también lo van a hacer. Y terminaremos pues dando gracias otra vez a todos ustedes y a todos nosotros por haber tenido la fortuna de haber conocido o bien personalmente o bien a través de sus obras a Ana de Sagrera. Tiene la palabra inicialmente José Luis San Pedro Escolar, académico de número de nuestra Real Academia y coordinador de esta obra. José Luis. Muchas gracias, querido presidente. Muchas gracias a todos los presentes por estar aquí. Y sobre todo, muchas gracias, Ana y Javier, Mercedes y Javier, por estar hoy representando a vuestra madre. ¿Ya? Ahora sí. Insisto en el agradecimiento a todos los presentes y muy particularmente a Mercedes y a Javier, los hijos de Ana de Sagrera, por estar con nosotros. Estas primeras palabras introductorias, como anuncia nuestro director, don Ernesto Fernández VI, son para explicar que el libro que hoy presentamos querría haber estado presente hace un año cuando se cumplió verdaderamente el centenario del nacimiento de nuestra querida amiga Ana y casi estaba cuando se produjo el centenario, pero la que no estaba en condiciones de recibir ya este homenaje era Ana María. Se siguió trabajando en el libro, se culminó y ya finalmente fue una realidad poco después y se ha esperado a que las circunstancias fueran las adecuadas para presentarlo. Yo, en este momento, lo que quiero es explicar que han concurrido a su realización una serie de buenos amigos, de buenos historiadores y de personas que tuvieron trato con Ana María, en algún caso, empezamos por Marcelino Oreja, que le agradecemos su presencia, Marqués Oreja, por estar aquí presente. Habla de Ana María como de una amiga que era de su casa de toda la vida. Debería haber estado presente con nosotros el doctor don José Carlos San Juan Monforte, que no puede estar por compromisos contraídos con la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, de la que él es lugarteniente para España Occidental, y leerá sus palabras nuestro director, don Ernesto Fernández VI, que también es perteneciente a la Orden del Santo Sepulcro. Don Ricardo Mateo Sainz de Medrano, que fue gran, gran, gran amigo y admirador de Ana de Sagrera, no puede estar presente tampoco por un compromiso, bien es su pesar, y las palabras suyas las leerá una persona que no lo podría haber hecho mejor, doña Beatriz de Orleans, Bedo y Borbón, que subirá en su momento al estrado para leernos las palabras de Ricardo. Y después los doctores, don Luis Alberto Pérez Velarde, que nos hablará de su visión del pintor Gisbert, que es una de sus especialidades. Gisbert recordemos que es el pintor de la corte de Amadeo de Saboya, y Amadeo de Saboya fue objeto de uno de los grandes éxitos de Ana en su momento. Luego don José María Ballester, que también es un buen amigo de la familia, y que nos hablará de una de las damas de su familia, que fue a la vez amiga de la infanta Eulalia, otro de los, ahora se dice, los referentes, yo no sé exactamente qué es un referente, pero en fin, la infanta Eulalia sí es un personaje que fue determinante en la vida de Ana de Sagrera, por lo menos como historiadora y como biógrafa. Por cierto, un corchete, en una de las convocatorias que se han hecho en internet, decían que era biográfica de las reinas de España. Rápidamente les puse un correo y me dijeron que sí, que tenía toda la razón, que era biógrafa, no biográfica. Bueno, después de don José Tomás Velasco Fernández, que nos ha dado una buena interpretación de dos archivos de la corte de Isabel II, de la corte de Alfonso XII y Alfonso XIII, en las que entramos en terrenos cronológicos, muy dados a la actividad como historiadora de nuestra querida amiga Ana de Sagrera, intervendrá el doctor Amadeo Martín Rey Cavieses, que ha hecho un magnífico trabajo que responde al final de una de las obras de Ana de Sagrera. Ana publicó La juventud de la emperatriz Eugenia y Amadeo Martín Rey Cavieses nos habla del exilio de la emperatriz Eugenia, el alfa y el omega de la emperatriz, que curiosamente el año que viene se celebra el centenario del fallecimiento. Y después don Antonio Manuel Moral Roncal, profesor titular de la Universidad de Alcalá de Henares, también doctor, nos hablará de otras cuestiones importantes en la historia de España reciente, del duque de la torre, perdón, del duque de Sevilla, el general duque de Sevilla, y finalmente don Alejandro Espejo Fernández continúa en cierta medida con la trayectoria del duque de Sevilla, del que nos habla Moral Roncal, al hablarnos del papel de la aristocracia titulada entre las relaciones de Franco y don Juan. Todo ello, como vemos, muy en el mundo de las investigaciones y de las publicaciones y de los libros y de los intereses históricos de Ana María. Yo creo que como somos muchos los intervinientes, y mejor que ellos, no lo voy a explicar yo, van a ir subiendo a estrados, según les vaya llamando el director, los autores o sus representantes de estos artículos de los que hemos hablado. Gracias, don Luis. Bien, como ha dicho el profesor San Pedro, ahora vamos a ir llamando a cada uno de los diferentes autores. Les pediremos que suba el señor Luis por acá a la actriz que tenemos preparado al efecto para que hagan, digamos, unas breves palabras acerca de su trabajo, de su artículo, y de Ana de Sagrera, evidentemente, que es la homenajeada. Les ruego a todos que pongan en silencio sus móviles. Si alguno tiene necesidad de salir, porque es mi causa, puedo decir que por la parte de atrás y por esta puerta se puede salir directamente a hacer cualquier otra cosa. Y nada más, si no les importa, don Marcelino Reja, si pudiese, por favor. Ahí mismo, sí, está abierto, está abierto el micrófono. Señor director, profesor San Pedro, queridos ustedes y Javier, señores... Vale intervenir autores que han participado en la obra. Yo no he participado en la obra, pero sin duda soy la persona que conocía desde hace más tiempo a la de Sagrera. Yo aprendes que cuando tuve noticias de su fallecimiento sentí una profundísima tristeza. Estaba paseando por el campo y lloré porque era la persona que había sido, que había tenido muy cerca desde hace muchísimos años. La conocía y conocía también a su marido, un hombre encantador, Bartolomé Sagrera, que tantas veces tuve charlas con él. Era un hombre inteligente, brillante, ocurrente, un mallorquín de pura cepa. Fíjese la fuerza que tenía que llegó a convencer a su mujer, que era de San Sebastián, que no es cualquier cosa, para que fuera a Mallorca y que viviera en Mallorca más tiempo que en Guipúzcoa. Ana María falleció, como saben, cumplido los 100 años. Y fue para mí la última conexión con mi pasado familiar que ella me describió con el rigor de una historiadora y con el cariño de una persona entrañable. Ella conocía a mis padres y a mis abuelos de quienes me hablaba con frecuencia relatando anécdotas de Mondragón y de San Sebastián. Me recordaba a menudo la boda de mis padres a la que asistió en el santuario de Nuestra Señora Lanza Zunoñate, así como también incluso la última vez que estuve con ella me volvía a recordar aquellos dolorosos momentos de la muerte de mi padre que fue asesinado en Mondragón el año 34 tres meses antes de que yo naciera. Ana María hablaba siempre también de Mallorca de donde era natural su marido pero latía en el fondo su corazón de vasca de pura cepa y por consiguiente enamorada de España en nuestra patria común. Ana María se distinguió siempre por poner de relieve junto a las rices ondas de la propia identidad de su tierra natal el espíritu que supo trascender de la frontera mínima provincial y regional para entrar en el gran espacio histórico de España que ella conocía y describía con singular acierto. Puedo decir que realmente era admirable escucharla escuchar sus palabras escuchar sus comentarios y en mis innumerables encuentros con ella escuchó siempre oponerse a quienes circunscriben lo vasco a lo puramente local e ignoran su onda raíz hispánica y ponía énfasis en la participación profunda de esa tierra vascongada con la común empresa histórica española más allá de mares y fronteras y que muestra la fortísima unidad en la diversidad de las España. Ana María hasta el último día fue una persona alerta a cuanto sucedía en el entorno intelectual y político de su tiempo. Siempre me sorprendió la agudeza de sus análisis el rigor de sus comentarios su profunda bondad para excusar la debilidad y los defectos ajenos siempre cercana a cuanto sufren y necesitan una palabra de alivio y de recuerdo. Yo recuerdo su boda su boda en la iglesia de Santa María que debía tener seis años o siete años y recuerdo también cuantas veces paseábamos juntos por la concha y como ella mostraba esa vocación por la historia sin descuidar el presente que analizaba con singular acierto. Nos ha legado una gran diversidad de excelentes libros entre los que destaca sin duda la reina Mercedes publicado en el año 51. Lo dedicó a su alteza real la condesa de Barcelona y en su introducción describe como en el otoño de finales de los años 40 recorrió la basílica de San Lorenzo del escorial pasando pasando desde el altar mayor hasta el coro atraído por una verja de hierro dorada que cerraba una capilla oscura. Allí reposa su último sueño la reina Mercedes cuyo romance ha encantado jugando al coro tantos niños de España. Y son admirables las descripciones de Ana María que nos ofrece en ese entorno especialmente los de la propia reina madrileña de nacimiento y andaluza por sus gustos hija de padre francés ambicioso y culto y de madre castellana y reservada y nieta de dos monarcas bien dispares que dio en el siglo XIX Luis Felipe el rey burgués popular soberano nacido en las barricadas de Julio y Fernando el deseado que por su absolutismo despótico dejó triste memoria. Nos muestra también como la reina fue feliz los cinco meses que vivió en el trono y la felicidad no tiene historia. Como nos describe Ana María la reina Mercedes querida por el rey amada por el pueblo llegó a Madrid una soleada mañana de enero cual mensajera de dichas y alegrías pero duró en el solio lo que tardan las rosas en abrir al llegar al estío la muerte vino a tronchar sus sueños y su vida radiante en flor. A partir de esa primera obra fueron numerosos los libros que escribió como era natural en su dulce tenacidad Ana María contribuyó a los restos de la reina Mercedes que fue trasladada en su vida a la catedral de la Almudena. Muchas más obras de Madeo y María Victoria Reyes de España La Duquesa de Madrid Una rusa en España Julia y Desiré yo lo que recuerdo además de ello es sobre todo esas conversaciones que tenía con ella sobre temas de actualidad porque era una historiadora pero al mismo tiempo estaba en el presente y tenía una interpretación tan correcta muy pocas semanas como digo antes de su muerte tuve una conversación en la que a pesar de que estaba mucho tiempo en la cama todavía pero realmente se levantó y estuve hablando con ella al menos dos horas y me sorprendía la agudeza de sus comentarios la riqueza de sus expresiones en definitivo una persona admirable a la que yo tendré siempre presente en la memoria y en el corazón ella para mí significa memoria memoria de tantas cosas y significa esperanza memoria y esperanza con su temor de ansiedad son puntos de apoyo de la acción creadora de la persona recordar y esperar es en suma crear y crear está muy pronto de creer creer es algo que yo pienso siempre en ello y con el recuerdo entrañable de Ana María quiero deciros cuánto celebro el poder tener este pequeño homenaje por mi parte del recuerdo con esa memoria y con esa esperanza muchas gracias muchas gracias muchas gracias don Marcelino toca ahora hablar a don José Carlos a Juan Moforte y por aquellas cosas de pertencer los dos a la misma orden de caballería como ha dicho Luis San Pedro me toca leer a mí gracias a Dios lo que me ha dicho es muy breve por tanto no tendrá que sufrirme demasiado tiempo he salido a tiempo a don José Carlos a Juan Moforte correspondiente en nuestra Real Academia Andalucía y me dice estimado amigo y compañero Ernesto siendo imposible asistir en persona al acto de homenaje a nuestra compañera Ana de Sagrera te ruego que como director de la Real Academia Matricense de Heráldica y Genealogía me disculpes ante los presentes muy particularmente ante Mercedes y su raya es mi satisfacción por haber tenido la oportunidad de estampar mi firma en el libro de homenaje que se presenta donde se hace una reseña heráldica de los emblemas de la Orden del Santo Sepulcro y su relación con las almas grandes de los reyes de España quienes como he sabido ostentan también el título de reyes de Jerusalén dado que Ana de Sagrera centró en gran medida sus estudios en nuestra dinastía no parece fuera de lugar este texto en la recopilación realizada en su honor muchas gracias a todos José Carlos San Juan Bonforte cumplida mi obligación doy paso también a don Ricardo Mateo Sáez de Medrano correspondiente de nuestra Real Academia en Barcelona pero como no ha podido venir le ha surgido un problema grave doña Beatriz de Reyes Borbón ha tenido la gentileza de leer en su lugar sus palabras muchas gracias doña Beatriz buenas tardes gracias por acoger este sitio gracias Mercedes gracias Javier nuestra madre la he disfrutado como una loca he aprendido tanto que nunca diré voy a leer las palabras de Ricardo Mateos y si me alargo es porque me ha dado una cosa larga pero quiero contar dos cosas personales primero cada vez que he pasado por Madrid y que he estado en casa de Ana María he estado mínimo siete horas y mi hija me decía pero que haces ahí digo se pasa tan bien aprendo tanto que se me pasa volando y la otra es que cuando vino a los archivos a Sanlúcar para escribir el libro de INAV por poco no acaba conmigo porque esta señora que ya tenía 82, 83 años era a las 8 y media de la mañana desayuno a las 9 estaba en la torre baja almuerzo la gente de Sanlúcar que la había conocido porque quería testigos verdad súbete otra vez a las 9 de la noche y vamos a cenar digo como diro un poco una semana más aquí no quedo yo gracias perdonarme estas son las palabras de Ricardo buenas tardes a todos los presentes y vaya por delante mi sentida disculpa por no haber podido a la última hora estar presente en el acto que honra con el mayor remerecimiento la memoria de Ana María de Sagrera mi querida amiga mi hada Madrina en tanto de mis trabajos por mi gran fortuna la presenta Beatriz bueno corría la mañana de 1977 cuando a mis 16 años pude comprar en la feria del libro un antiguo de Madrid que ya una vieja copia de la duquesa de Madrid leerlo de inmediato surgió en mi anhelo el poder de algún día conocer a aquella escritora tan capaz de hilar con rigor y de forma tan rica en matices y tan entreguida la vida del sentido humano de todo el clan de príncipes de otros tiempos que por entonces y para mí apenas en poco más de un conjunto de nombres en las geonologías que poco a poco iba reconstruyendo en casa como podía pasaron algunos años y Ana María continuaba contando con mi admiración y con el mismo ritmo al que iban llegando a mis manos otros de sus libros la gran Mercedes Amadeo María Victoria que abría mi mente me ayudaban a poder organizar mi particular rompecabezas pero fue en 1983 cuando finalmente gracias a aquel amigo que hay de ella que fue Agustín Figoro Marqués de Santo Floro que conseguí contactarla para lo que entonces fue la primera de una larga serie de incontables tardes en su casa donde aquel día desembarqué alegre en compañía de ese también gran amigo de entonces y de siempre que es José Luis San Pedro generosa frente a aquellos dos jóvenes hábidos de saber pronto se tejieron entre nosotros lazos de verdadero afecto que nos habrían de acompañar durante muchos años porque cómo podréis evitar de sentir fascinación por aquella mujer siempre viva portadora de grandes conocimientos de una memoria sin igual y que parecía haber estado en todas partes todo ello sin olvidar su perspicacia su mente abierta su recuerdo preciso de hechos y de personajes y por supuesto el cariño que desde el primer momento desplegó hacia nosotros desde entonces ir a casa de Ana María y pasar unas horas agradables provechosas se convirtió en cita obligada en Madrid cada vez que yo llegaba desde Barcelona y ya siempre había mis supuestas convocaba gente interesante de la que poder atender y en una ocasión hasta organizó para mí un encuentro con amigos mallorquines con el fin de que ellos me facilitasen me facilitasen informaciones destinadas a aquel gran genealogista francés que fue José Valinzele que preparaba su libro sobre los mariscales del segundo imperio que no iba a saber Ana María luego vino su libro una rusa en España en el que por primera vez pude contribuirle con alguna pequeña ayuda mientras seguíamos compartiendo relatos e historias que ya no estaba su esposo el buen Bartolomé más tarde llegaron su libro sobre la juventud de la emprendiz Eugenia sus trabajos sobre las hermanas Clarí y por supuesto el colofón de su importante obra que fue INAIBI en defensa de una amistad toda una crónica de España y de la familia real española de la mano de las dos mujeres seccionales una reina y otra infanta para que ella quiso contar con aquel trío de amigos fieles y cariñosos que por entonces ya conformábamos Beatriz José Luis y yo todos reunidos en torno a Ana María para contribuir con un dato un matiz un detalle siempre necesario para su mente rigurosa en el deseo compartido de contribuir a recuperar y construir con fidelidad pequeños episodios de nuestra historia incontables incontables y tardes de cariño y de buena conversación en la calle de la Gasca en Casa de la María que son imborrables y por los que desfilaban tantos tantos personales de otros tiempos que ella conseguía evocar como nadie sin por ello perder una gran agudeza para evaluar los temas de más candente actualidad su apoyo y salento suyo que yo calificaría de juvenil me fueron siempre de gran ayuda con todos mis trabajos y como broche de oro su ayuda generosa y fundamental para miografía sobre la intocable infante Eulalia horas que quiso dedicarme a guiarme y acompañarme en este trabajo que la tocaba tan de cerca por haber querido tanto aquella singular infanta manteniendose siempre al tanto de mis investigaciones y de todo cuanto yo iba encontrando aquí y allá en mis investigaciones hasta aquella tarde de 2014 en la que solos ella y yo en su saloncito ella quiso compartir conmigo sus vivencias más íntimas con la infanta pues si algo quería es que mi libro fuera lo más fiel posible a aquella mujer a quien ella tanto había conocido y también querido por ello hoy quisiera concluir este saludo en su recuerdo con sus palabras que dedico a Ana María en ese libro que tanto le debe a ella en él escribo nada más placentero que acercarse a casa de Ana María evocadora de tantas tardes de charlas y de encuentros cultos donde siempre ella nos recibe con alegría y se presta a desplegar esa maravillosa memoria suya capaz de trataernos en tal en tan solo unos minutos a un pasado que solo ella consigue rememorar de forma mágica y siempre con la mayor precisión en el dato porque la suya ha sido una larga y rica trayectoria vital durante la cual tuvo la oportunidad de ser testigo de muchas situaciones de la historia menuda que son las que finalmente contribuyen a ilvanar la historia grande gracias a María te echo de siempre pero siempre estarás conmigo la doctoración intervendrá el doctor don Luis Alberto Pérez de Marela Velarde profesor asociado de la Universidad Computense del departamento de historia de arte y destinado al Museo de Soroña como observador muchas gracias a pesar de las querido José Luis querido director querido público muchas gracias por venir y muchas gracias sobre todo por contar conmigo en un homenaje tan bonito yo voy a contar mi relación a través de los libros con Ana de Sagrera cuando aprobé las oposiciones de conservador de museos de unas conferencias en el Museo de Cerralbo sobre el retrato de Isabel II de José de Madrazo de Isabel II niña y José Luis me regaló no sé si te acuerdas un libro de Ana de Sagrera su famoso libro la biografía de 1959 de Amadeo Saboya también historiada y que tan importante ha sido para mi tesis doctoral una tesis en la que publico un capítulo sobre bueno mi tesis es sobre Antonio Gisbert pintor entre 1874 y 1901 y hay una parte que es la que ahora les voy a contar en la que me dedico en el libro en la que se habla sobre esa relación mantenida con Amadeo Saboya en ese libro que me regaló José Luis San Pedro hay una muy emotiva y muy cariñosa dedicatoria de Ana de Sagrera que la verdad que me ha seguido para motivarme en mis estudios dedicados a esa parte de la historia tan interesante es una dedicatoria cariñosa y un libro que guardo como oro en paño en mi biblioteca sobre todo porque es muy difícil de encontrar un libro un libro que tiene mucha calidad a nivel histórico porque es 1959 recordamos ahora es muy fácil consultar bibliotecas digitales fototecas de internet pero en esa época entiendo que es muy complicado hacer un libro de esa magnitud con calidad fotográfica ya que hay muchos originales de Amadeo que he sacado de ese libro y luego también en conversaciones con José Luis hay un libro que no he podido encontrar en mi tesis doctoral que es el famoso cuadro de Amadeo Saboya visitando el cadáver de Prim un hecho que se produjo en la besílica de Atocha con José Luis hemos intentado por todos los medios localizar el cuadro preguntamos en su momento a Ana pero es un cuadro que hoy en día está desaparecido lo más próximo a ese cuadro es un boceto modelino que salió hace unos años en Subasta San Sobrena y el cuadro tan conocido por todos en los libros de historia realmente no hemos podido encontrar pero bueno sí que me alegro que Ana ha estado muy presente en mis estudios de tesis doctoral y por supuesto en todo lo relacionado con las monarquías y con este pintor áurico que es Gisbert es Gisbert el asunto de mi contribución al libro de homenaje a Ana y es muy importante los retratos los retratos dedicados a Amadeo Saboya un Amadeo Saboya que también se retrata por otros pintores de gran categoría como son Vicente Palmaroli Joaquín Agarasotto un pintor de Orihuela con un magnífico retrato que está en el Museo de Bellas Artes de Gravina en Alicante o Casado de la Lisal un retrato de medio cuerpo de Casado de la Lisal bastante importante que está en Toledo en el Museo de Ejército pero también es muy importante la escultura con escultores como Eugenio Duque un escultor toledano que retrata con gran facilidad ese rostro elegante despreocupado de Amadeo Saboya y de su mujer de su hermosa mujer María Victoria del Pozo y este realmente es mi contribución al libro publico obras muy inéditas de Amadeo de Saboya retratado por Gisbert en tres ocasiones una pintada para los actos de la Universidad Central lo que hoy en día es la Complutense en esta casa como se suele llamar que está en la Facultad de Geografía e Historia otro Amadeo Saboya que es el boceto modelino que guarda el Museo Nacional del Romanticismo y otro Amadeo que está en el Consejo de Estado el Consejo de Estado es un sitio maravilloso que tiene una colección pictórica bastante impresionante y que tuve la suerte de ir con José Luis a ver diferentes cuadros que realmente son las grandes aportaciones ya que en los edificios oficiales en muchos cuadros en muchos despachos ahí realmente está la historia de España y ahí está en ocasiones estos retratos de monarcas tan increíbles por eso es muy importante la labor de Ana una labor de documentación una labor de investigación recordamos en el año 59 que es muy puntera y que para mí ha supuesto una importancia sublime a la hora de redactar este capítulo en el libro de Gisbert yo para redactar el capítulo me he basado principalmente en Galdós ya que leer a Galdós siempre es un lujo es un placer sobre todo que rememora esos capítulos del siglo XIX me he basado por supuesto en Modesto la fuente y me he basado en el libro de Amadeus Saboya de Ana de Sagrera de hecho una de las notas de mi libro que presento el miércoles ya aprovecho en la Academia de San Fernando a las 12 de la mañana una de las notas está dedicada a Ana de Sagrera sobre todo por esa confianza que me dio y por esa utilidad que sirvió su manual para la redacción de ese capítulo continúo también hablando de otros momentos de Gisbert muy cercanos a Amadeus Saboya retratados como el general Serrano por ejemplo Prim y luego después otros cuadros que también hoy en día están desaparecidos y que conocemos por menciones tanto en hemerotecas o en la presa histórica como ese desembarco de Amadeus Saboya en Cartagena un cuadro que está perdido del que no tenemos constancia en ninguna fotografía pero que sí que nos habla muy bien de ese entorno áulico en el que siempre se movió Gisbert relacionado con Amadeo de Saboya y del que podemos considerar que fue su pintor real ya que no se conocen muchas representaciones de un rey que no tuvo mucha suerte en España un rey que no recuerdo muy bien cuando llegó a España esa noche se estrenaba una zarzuela que se llamaba el Spaghettini o el Italianini para que veamos la poca aceptación que tuvo y un rey que tuvo mucha importancia a la hora sobre todo de retratarse con grandes pinceles como he dicho antes de Palmaroli casado o en este caso Gisbert y por esto doy las gracias a los familiares y conservo como lo empaño ese libro y es un libro que ha servido de inspiración que me servirá y que estará en mi biblioteca siempre muchas gracias curiosamente la referencia al Consejo de Estado tiene una coda y es que Mercedes Salera es la médica del Consejo de Estado y allá deben su salud los letrados los consejeros etcétera etcétera muchas gracias doctor Pérez del Arde muchas gracias José Luis por esta por esta coda que has hecho y ahora puedo dar la palabra a continuación a don José María Ballester si tiene la voluntad señor director de la academia señoras y señores queridos amigos primero agradecer a José Luis San Pedro que contara conmigo para participar en este Liber Amicorum que conmemora los fecundos cien años de vida de la historiadora y excelente amiga que fue Ana de Sagrera tuve la suerte de conocerla junto a Bartolomé y su marido hace ya muchos años creo recordar que fue antes de marcharme a Estrasburgo en una de esas aquellas cenas tertulias que organizaba en su caserón de la calle de Sacramento Aurora Arezcano la marquesa de Orrelli en Estrasburgo esas estancias en el extranjero siempre cortan un poco la vida que uno lleva en su propio país pero el extranjero tuvo la oportunidad de proseguir el contacto con ella gracias sobre todo a sus visitas a la familia Oreja en la que amablemente nos invitaban juntos y podíamos quedar para seguir hablando de lo que los dos nos apasionaba tanto y cuando regresé a Madrid pues también amigos comunes hicieron que continuara esa relación que siempre fue entrañable para mí a mí Ana de Sagrera me pareció siempre una escritora y una historiadora admirable leyendo sus libros me fascinaba y lo digo en el más extenso sentido de la palabra me fascinaba su manejo tan delicado de las fuentes que utilizaba su voluntad de narrar siempre la historia con una elegancia impecable nunca en sus libros se pudieron ver comentarios cotilleos se contaba la historia de una manera se cuenta de una manera natural pero se entiende de una manera muy discreta y muy elegante es algo que digo en el libro que a mí me parece que en eso en eso hay que cifrar su gran aportación a la historiografía en esa manera de manejar los datos tan delicada trató en su amplia en su amplia producción pues de personas mujeres y hombres que fueron muy importantes en la segunda mitad del siglo XIX español y en una parte del XX pero ella y yo hablamos mucho de su devoción y de su compañía a la infanta doña Eulalia en los últimos años de su vida que pasó en Irún doña Eulalia fue para mí desde mis años jóvenes un personaje muy fascinante fascinante porque vivió siempre en clave europea pensó mucho sobre Europa escribió sobre Europa y todo lo veía más allá de las fronteras lo veía como un conjunto que no digo yo que sea igual pero que se parece mucho a lo que tantos y de manera muy especial Marcelo Oreja estamos tratando o hemos tratado de hacer y luego además tenía cuando los jóvenes eso siempre es agradable tenía siempre un algo de rebeldía un algo de rebeldía dentro de su categoría y dentro de su saber estar que a mí también me fascinaba mucho por eso en esas conversaciones con Ana de Sagrera salía siempre a relucir un personaje que también fue rebelde que también pasó la mayor parte de su vida más allá de las fronteras y otras cosas acompañando a doña Eulalia que era la marquesa de Alcormoso doña Dolores de Espeleta y Contreras de origen de origen segoviano que fue su dama particular y cuya singular personalidad y me da mucha rabia parece desvanecerse en el tiempo y yo le decía a Ana que estaba tratando de recoger datos sobre su vida datos recuerdos sobre su vida más allá de lo que cuentan sus memorias su sobrino el marqués de Lozoya al señor Arcohermoso la prima hermana del padre de Lozoya y de las lógicas alusiones que hay en estos libros al infanto de quien fue dama particular que era como entonces se decía y me pareció que una forma de rendir homenaje a Ana de Sagrera era dar a conocer aunque es nada más que un esbozo lo que publica el libro dar a conocer los primeros apuntes que hay durmiendo algunas fotografías inéditas un retrato muy bonito de esos años más jóvenes que hay en mi casa y por fortuna poder publicar las dos últimas cartas que doña Eulalia le escribió desde París doña Dolores Arco Hermoso y el infanto de Eulalia tuvieron una muy intensa correspondencia muy muy intensa y yo sabía yo sabía donde estaba esa correspondencia una casa que yo frecuentaba mucho no solo por ser de mi mujer de la abuela de mi mujer siempre porque además mi mujer y yo tenemos el mismo tronco como un segoviano entonces yo sabía que allí había un gran paquete de cartas de la infanta doña Eulalia que por otra parte no era ningún misterio puesto que por ejemplo la biografía de Ricardo Medrano habla que en los momentos más difíciles ella mandaba cartas a quien yo creo que fue una de sus grandes valedoras que fue la reina doña Cristina de Austria la madre de Alfonso XIII y le decía a querida Crista le contaba sus cosas y decía y por si acaso alguien destruye esta carta le mando copia a Dolores Arcormoso si todos sabíamos que allí había copias pero yo nunca conseguí que nadie me las enseñara y claro no tengo la costumbre de ir abriendo cojones en las casas ajenas hasta que un buen día mi mujer llegó y se encontró una hermana de su madre que había sido misionera muchos años en Ecuador y que había y era mi próxima la tecnología de la liberación y todas esas cosas y bueno pues se la encontró detrás escondida detrás de una montaña de confeti con unas tijeras en la mano claro la mujer dijo pero ¿qué estás haciendo? tenía unas cartas que había aquí que hablaban de problemas matrimoniales que son cosas íntimas que no le interesan a nadie y luego hablaba de cosas de París del mundo de la moda del mundo de donde todos sabemos que doña Eulalia tuvo brillo digamos con luz propia en el París de aquella época como una de las personas más elegantes y además más divertidas y que más vida social hacían bueno pues todo eso mi mujer tratando de juntar trocitos de confeti dijo tía Pilar esto es la cifra de doña Eulalia y así desapareció desaparecieron esas cartas de las cuales quedaron dos volanderas eso que pasa cuando se recoca una casa que de repente quedan dos cartas y son yo las he publicado en este libro son entrañables una de ellas ya en plena guerra mundial la escribe querida Marquesa soy la única española que está aquí los alemanes bombardean todos los días todo el mundo se ha ido yo me he quedado y muy poco tiempo después estando ya esta señora muy enferma le pone una carta muy corta diciendo me dice la señora tal que está usted muy enferma en el libro espero tener noticias suyas dígame que está mejor y si no venga a usted aquí es decir al París donde caían las bombas porque quería tenerla cerca se movió al mes de recibir esta carta y esa fue su despedida y a mí me pareció que una forma de rendir homenaje a Ana de Sagrera era dar a conocer esto que no son nada más que los primeros apuntes las primeras notas los primeros recuerdos que yo he ido juntando pero que para mí ha sido como seguir hablando con Ana de Sagrera de esta persona muchísimas gracias muchísimas gracias don José María a continuación tiene la palabra el doctor don José Tomás Velasco Fernández doctor de historia por Zaragoza y en documentación por Salamanca buenas tardes a todos director de la Real Academia Madrid en Sedránica y Genealogía don José Luis San Pedro Escolar señores y señores yo no tuve la fortuna de conocer yo no tuve la fortuna de conocer ni la suerte de tratar a Ana de Sagrera como ustedes han aludido sin embargo este homenaje me ha servido para conocerla mejor como historiadora el 19 de agosto de 2012 a la considerable edad de 94 años doña Ana de Sagrera Ana María Azpillaga y Llarza concedía una entrevista al periodista Tomeo Obrador del diario de Mallorca en dicha entrevista en respuesta a las preguntas que le planteaba el interlocutor además de confesar que era historiadora por vocación que había que escribir historia siempre con veracidad y rigor y que lo que le había animado a ser historiadora era el objetivo de poder ilustrar a la gente Ana de Sagrera nos facilitaba su definición de la historia cita literal como la vida se aprende tanto de la historia porque la historia se repite en distintas ocasiones en distintos momentos y enseña mucho recalcaba Ana de Sagrera como la vida misma en la senectud de su vida Ana de Sagrera nos daba las claves de cómo concebía ella de una manera clásica ciceroniana la historia la historia debía ser o más o menos pretender primero la objetividad la veracidad que es el fundamento de su carácter científico así lo expresaba Cicerón la primera ley de la historia consiste en no decir nada falso y luego atreverse a decir la verdad segundo el rigor el rigor en el tratamiento de las fuentes fundamentalmente en el caso de Ana de Sagrera de las fuentes de archivo tercero en relación con el tiempo histórico Ana de Sagrera tenía una concepción cíclica de la historia cuarto en el que se ligan el objetivo el poder ilustrar a la gente y la definición de la historia que nos facilita Ana de Sagrera y que se resumen en el famosísimo aforismo de Cicerón la historia misma testigo de los tiempos luz de la verdad vida de la memoria maestra de la vida mensajera de la antigüedad por último Ana de Sagrera se especializó en el cultivo de un género historiográfico la biografía y en una historia narrativa episodica a sus 94 años Ana de Sagrera seguía trabajando en un nuevo libro dedicado a unas enfermeras de la Cruz Roja que mataron en el 36 en Asturias muy triste afirmaba Ana de Sagrera el tema que contrastaba con su loable inspiradora para los más jóvenes para los más jóvenes vocación investigadora con más de 90 años cumplidos Ana de Sagrera había realizado ya más que sobradamente su contribución a la historia de la historiografía española con 12 libros publicados conocidos por todos los aquí presentes pero sin duda su libro más famoso y popular con el que Ana de Sagrera consiguió su objetivo de poder ilustrar a la gente fue el dedicado a la reina Mercedes al que ya se ha hecho ilusión este libro fue editado hasta en cinco ocasiones 1951 52 la última edición la del año 2002 fue publicada en la editorial la esfera de los libros y prologada por el economista historiador también ya tristemente fallecido Gonzalo Ánez una de las primeras críticas realizadas a la obra de la reina Mercedes y a su propia autora fue la realizada por el jurista de formación y escritor especialista en temas de Madrid costumbristas históricos Luis Araujo Costa publicada en el diario ofrece del día 29 de enero de 1952 en ella Luis Araujo afirmaba que Ana de Segreda acreditaba cita literal talento elegancia erudición muy cuidada y conciencia muy escrupulosa en la selección de fuentes y concluía la reina Mercedes tiene ya por fin un bello libro del que ella es protagonista no obstante y a pesar de esta buena acogida de la obra que duda cabe que a este éxito editorial de la obra han contribuido su adaptación al cine al teatro y a la música primero al cine a través del guión cinematográfico escrito en el año 1956 por Manuel Tamayo Castro con el título Carita de cielo que fue el guión finalmente utilizado en la película del director de cine italiano argentino Luis César Amadori Manuel Tamayo debió de empezar a escribir el guión cinematográfico poco tiempo después de su publicación poco tiempo después de la publicación de la biografía de Ana de Sagrera aunque no se sabe con exactitud una futura investigación sobre la correspondencia y la documentación privada de Manuel Tamayo quizá pueda arrojar más luz sobre el asunto la música la copla y el flamenco cierto es que el romance de la reina Mercedes con letra de Rafael de León y Antonio Quintero fue escrito en 1948 unos años antes de la aparición del libro de Ana de Sagrera pero la popularización del romance de la reina Mercedes se vio impulsada también por el cine no en vano como señala Luis Araujo Costa en la crítica aludida a la obra de Ana de Sagrera cito literal la historia de la reina Mercedes es una historia que no hemos vivido pero hemos oído contar muchas veces a nuestros mayores con la brevedad con la brevedad que el tiempo impone vamos a dar algunas pinceladas y datos de interés de la adaptación cinematográfica y de la obra de Ana de Sagrera de la adaptación cinematográfica de la obra de Ana de Sagrera no existe prueba documental alguna de que Manuel Tamayo Castro leyese la biografía de Ana de Sagrera pero la influencia de la obra histórica en el guión cinematográfico está fuera de toda duda el guión está plagado de acontecimientos y hechos históricos relatados en la biografía de Ana de Sagrera que aparecen reflejados casi literalmente en el guión de la película Pablo Urbert Fernández en su trabajo ¿Dónde vas Alfonso XII? El rey romántico triunfante en el franquismo publicado recientemente en 2012 en la Universidad de Navarra Pamplona ha contabilizado al menos nueve analogías o reproducciones en el guión de las palabras de Ana de Sagrera entre las que se encuentran como se cuenta como se cuenta la noticia de la proclamación como rey del entonces príncipe Alfonso la intervención de Claudio Moyano en el Congreso de los Diputados en favor del enlace matrimonial entre Mercedes y Alfonso la paz de Zanjón en la guerra de Cuba y la propia muerte de la reina Mercedes Ana de Sagrera a modo de ejemplo Ana de Sagrera narra la muerte de la reina Mercedes de la siguiente forma el pueblo soberano está en la página 307 de la obra el pueblo soberano que no firmaba el pueblo soberano que no firmaba porque no le dejaban hizo pública demostración de su afecto a la reina ocupando silencioso y triste la plaza de Oriente y sus avenidas y aquella plebe consternada y ansiosa clavando sus ojos en los balcones de palacio firmaba según su peculiar forma de escritura Manuel Tamayo en la adaptación a su guión cinematográfico cuenta que en la mayordomía mayor se recogen firmas un artesano que acaba de firmar le cede la pluma a una encopetada señora que está tras él y que también se dispone a hacerlo tras la señora una interminable fila de personas de todas las posiciones sociales espera su turno y la leyenda como nos diría el poeta José Zorrilla a través del flamenco por bulerías grabadas en el año 1968 ha habido múltiples versiones por las cantadoras las hermanas Bernarda y Fernanda de Utrena nos recuerda según la letra de Rafael de León y Antonio Quintero y Mercedes murió empezando a vivir y a la plaza de Oriente hay dolor para ayudarla fue toda Madrid en hombros por los madriles cuatro duques la llevaron y se contaron por miles los claveres que la echaron te vas caminos del cielo sin un hijo que te herede España viste de duelo el reino tiene consuelo María de las Mercedes afortunadamente de diferencia de su principal personaje histórico investigado Ana de Segreda tuvo una vida centenaria dos hijos que hoy no son con su presencia y el reconocimiento de la Real Academia del mundo académico y universitario en general y logró su objetivo el objetivo de la historia ilustrar a las gentes muchas gracias Muchísimas gracias don José Tomás y además muy bonito y muy sentido y algunos nos recuerdan algunas películas que vimos en los años bastante más atrás evidentemente hace un solo la palabra en este momento del doctor don Amadeo Martín Rey Cavieses numerario de la Real Academia de la Academia de la Academia y correspondiente de la Real de la Historia Buenas tardes a todos señor director don José San Pedro coordinador de la obra pues a mí me toca hablar sobre un tema que doña Ana de Sagrera Ana María pues conocía muy bien es el tema de la vida de la ampertizumgenia yo conocí a Ana de Sagrera hace muchos años ya y en el libro cuento uno de los viajes que yo realicé en este caso a Roncesvalles Ana María había ido a Pamplona para dar una conferencia sobre una de las personas que ella también conocía muy bien uno de los personajes históricos que conocía muy bien que era el duque de Madrid dio su conferencia en el casino de Pamplona entonces el director del casino era José del Guayo que es mi compadre yo soy pariño de su hijo y estuvimos los cuatro y digo los cuatro porque nos acompañó a este viaje a Roncesvalles en mi coche Beatriz de la Suen de un conspicuo linaje carlista carlismo que también conocía muy bien Ana María y recuerdo con un cariño especial ese viaje porque durante ese viaje que lógicamente pues fue de muchas horas juntos pues nos habló a los allí presentes a Beatriz a José a José y a mí de muchas cosas y de otras cosas de la infante Eulalia recuerdo muy bien sus yo le había comentado que había descubierto en casa de mi abuela en Lima en Perú un libro curioso que se llamaba Una peruana en las cortes europeas que era las memorias de Grimanesa Montero de Viana de Lima una señora de una gran familia de Lima casada con un diplomático brasileño que fue destinado a Lisboa y que había conocido muy bien a la infante Eulalia de hecho fue dama suya y la acompañó en muchos de sus viajes Ana María se interesó mucho por este tema y posteriormente pues el ya citado Ricardo Mateo Sáenz de Medrano en su magnífica biografía sobre la arena Eulalia utilizó también este libro como fuente pues bien me toca hablar de un tema como digo que que Ana María conocía muy bien porque ella había hablado de la digamos la juventud de la emperación de Eugenia yo he elegido hablar de la parte final de su vida que es una parte muy extensa porque la emperación de Eugenia murió en el año 20 aquí en Madrid pero dejó de reinar en 1870 con motivo de la famosa guerra franco-pusiana y la derrota de Francia frente frente a Prusia pues bien en este capítulo del libro yo comento lógicamente la caída de este segundo imperio el exilio de la emperatriz exilio que la emperatriz pues le costó le costó iniciar porque ella no quería dejar no quería dejar Francia decía que no deseaba desertar y finalmente pues tuvo que hacerlo tuvo que salir de Francia una de sus amigas la princesa Pauline Metternich que era la esposa del embajador austríaco en París pues ha dejado muchísimos recuerdos de este momento y de ese momento de la salida de la emperatriz de París consiguió recuperar una de sus joyas y salió como digo de París rumbo a Inglaterra en Inglaterra bueno en esta salida pues se dice que bueno había escrito a Navalevska María Navalevska honor inmenso a Nigra que con Metternich ha salvado el 4 de septiembre la emperatriz y la ha ayudado a huir de París sin embargo en realidad la emperatriz tuvo que salir sola acompañada solamente de Madame Leberton oyendo los gritos de la turba que decían muerte a la española finalmente consiguió llegar gracias al yate del doctor Evans el doctor Evans fue su dentista una persona un norteamericano que vivía en París que era dentista de la digamos lo que ahora se denominaría la jet set de París es decir la gente de mejor posición en la ciudad y gracias a este yate consiguió huir a Inglaterra se instaló primero en un hotel el marino hotel y después consiguió alquilar una casa llamada Camden Place en Charles Church en Kent y en una casa que curiosamente se la alquila a Nathaniel's Road que era el administrador de Miss Howard Miss Howard había sido la amante de Napoleón III con lo cual fíjese que curiosa ligazón en este momento tan curioso de su vida en esta en esta casa en Campden Place la emperatriz bueno pues recibía mucha gente y entre otros a el príncipe Jerónimo Napoleón que era primo hermano de Napoleón III Plom Plom que era como era llamado el príncipe Jerónimo Napoleón se llevaba muy mal con la emperatriz Eugenia y y le y hablaba de modo muy descarnado a veces del gobierno de Napoleón III y de una ocasión dijo le dijo a la emperatriz que el gobierno o el gabinete palicao era un ministerio de idiotas y la emperatriz que era una persona que tenía bastantes arrestos le contestó lo siguiente y citó textualmente no sé monseñor lo que usted entiende por un ministerio de idiotas lo que sé es que el emperador ha sido servido hasta última hora por buenos y fieles amigos durante 18 años siempre le hemos visto a usted en la oposición usted y los suyos no han cesado de socavar los cimientos del imperio continúa esto haciéndolo hoy que el emperador está caído si se hubiera encontrado usted en París el 4 de septiembre que fue el día que salió de París la emperatriz acaso hubiera podido usted dar los buenos consejos pero estaba usted ausente como a menudo le ocurre en las horas de peligro por la mayor de las casualidades y con el más vivo dolor por parte de usted no lo dudo bien Napoleón III y la emperatriz pensaron en principio instalarse en Arendt Arendt perdón que es un castillo que tenían en Alemania o en Trieste finalmente lo hicieron como digo en Inglaterra muy bien en Camden Place la emperatriz renovó la etiqueta de la corte de la corte que no era tan pequeña porque contaba con 62 individuos estaba encabezada por el duque de Bassano y bueno pues renovó como digo esta brillantez de alguna manera en lo que pudo la brillantez de la corte del segundo imperio esa brillantez de las series de Compiègne las famosas series de Compiègne del palacio real de Compiègne de las que Pauline de Metternich había afirmado que solo una mujer del gran mundo convertida en emperatriz podía llegar a crear reuniones parecidas una princesa de sangre real nunca lo hubiese logrado otra cosa que trato en el libro es de las relaciones entre la emperatriz Eugenia y la reina Victoria fueron muy amigas fueron muy amigas ya porque ya desde el año 1855 en que Napoleón III y la emperatriz visitan por primera vez Londres Victoria denostaba y despreciaba al principio bastante a Napoleón III que consideraba un parvenu y de hecho lo era en cierto modo pero finalmente consiguió tener su respeto la visitaba con mucha asiduidad en Campden Place y fue muy influyó muchísimo en la vida de la emperatriz las relaciones como digo fueron muy estrechas hasta el punto de que Eugenia inspiró a Victoria el comprar perdón al alquilar una casa en la Costa Azul donde pasaban bastantes temporadas bien también hablo en el libro de las relaciones lógicamente de Eugenia con Isabel II Isabel II fue para Eugenia siempre su reina a pesar de que las dos eran soberanas desde el punto de vista del protocolo regio y el rango era el mismo y por tanto se abrazaban como hermanas que eran no olvidemos que en la correspondencia generalmente en aquella época se trataban los reyes como queridos primos o querido hermano dependiendo del caso pues sin embargo pues era 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 su reina Isabel II era su reina hasta el punto de que Eugenia pensó en algún momento en casar al príncipe imperial a su único hijo con la infanta Pilar la infanta Pilar que muere lamentablemente y no lógicamente este matrimonio no llega a tener lugar Eugenia fue además la persona que conoció por primera vez que nombre iba a tener el palacio que fue el palacio donde se instaló Isabel II en París que le dio el nombre de palacio de Castilla y allí el hijo de Eugenia el príncipe imperial fue muy amigo pues de Alfonso XII el hijo de Isabel II y de todo esto hablo y también hablo pues lógicamente de las de las visitas que hacía Isabel II a a la emperatriz en Capartin que era el lugar donde tenía la emperatriz su casa Villa Cirnos también hablo de las visitas de Eugenia al París posimperial en un hotel continental cerca de las tuyerías desde allí la emperatriz veía quizás con nostalgia ese lugar donde había vivido ese lugar donde ya ya no existía parte de ese lugar porque las tuyerías como sabemos fueron quemadas por la comuna en 1870 también de la bella en Villa Cirnos y también de las relaciones de la emperatriz con los Austria la emperatriz Eugenia era una vamos a decir era una tradicional una mujer tradicional una una mujer que digamos que respetaba especialmente una casa como la casa imperial de Austria había viajado a la inauguración del canal de Suez y allí entraron en el mencionado canal del brazo la emperatriz y Francisco José también fue muy amiga de la emperatriz Isabel de la famosa Sisi y de ello también hablo en el libro también hablo por otra parte de las relaciones con los Orléans y los Orléans después de la caída de Luis Felipe en 1848 llegan a Inglaterra y se instalan en Tuchemam y allí empiezan una relación muy estrecha con la familia real británica y también lo harán con la emperatriz de eso también hablo y también hablo de otras amistades de la emperatriz entre otras por ejemplo con el marqués de Alcañices el famoso duque de sexto alcalde de Madrid que fue y que tuvo un gran palacio donde ahora está el banco de España pues bien también de su relación con el príncipe Enrique Reus y bueno y de otras muchas cosas y no quiero alargarme para no cansarles pero sí quería mencionar una de las cosas que también menciono en la obra que es el famoso viaje macabro viaje de la emperatriz a Zululandia para visitar en una peregrinar digamos muy triste el lugar donde había sido muerto su hijo su único hijo que fue asaeteado por los zulués en aquel en aquel lugar y como final de la charla o de la o de esta intervención querría leer pues lo que cito en el epílogo del libro o del capítulo y digo es muy difícil resumir la rica vida de esta mujer colocada en la cumbre de la sociedad y a la que no se le ahorraron desventuras su devenir vital estuvo cargado de acontecimientos clave en la historia de Europa y ella estuvo en el centro de varios de ellos su biografía ha sido escrita y reescrita innumerables veces incluso para la juventud o novelada en obras como las de Geneviève Chauviel o Pierre Delano fue una mujer de carácter vivo tanto para lo bueno como para lo malo no toleraba la cobardía ni la ingratitud la siguiente anécdota ilustra bien ese rasgo de su forma de ser en París existía una fundación la fundación Eugène Napoleon en la calle del Favour Saint Antoine en el duodécimo arrondissement esta fundación fue creada por la emperatriz de Eugenia con el fin de dar educación a niñas pobres recibió el nombre del príncipe imperial de su hijo en 1856 siendo inaugurada el 28 de diciembre de ese año nueve meses después del nacimiento del príncipe el asilio Eugenio Napoleón este fue creado para la instrucción de jóvenes de distintos oficios Eugenia antes de su matrimonio había dado una gran suma para la erección de varios edificios y siempre había sentido gran interés por él durante la república el instituto cambió de nombre esta cobardía y dio a Eugenia tan profundamente que cuando las monjas le hicieron pedir más tarde que recordara a la escuela en su testamento declaró les dejaré espinas y como sus amigas se sintieran atónitas ante este exabrupto agregó este año cuando fui a París las monjas me pidieron que las recibiera las dejé hablar y luego dije todo lo que me dicen ustedes de esta escuela no me conmueve en lo más mínimo nosotros fundamos una similar pero ha desaparecido no sé nada del establecimiento de que me están ustedes hablando en cierta ocasión Ethel Smith le preguntó ¿sabe odiar vuestra majestad? yo no no odio a nadie y después de una corta pausa agregó con franqueza por lo demás están muertos he sobrevivido a todos muchas gracias y espero que recordemos siempre a la grandísima Ana María cuyos hijos están aquí presentes y que realmente está siempre en nuestro corazón muchas gracias Muchísimas gracias doctor Rey a continuación tiene la palabra don Manuel Monar Roncal profesor titular de la Universidad de Alcalá de Henares Hola buenas tardes muchas gracias a los organizadores de este acto en honor de Ana de Sagrera Ana de Sagrera escribió fundamentalmente biografías así que yo mi aportación pensé que podía ser una aproximación biográfica como pequeño homenaje a su labor como historiadora me he centrado una aproximación biográfica a Francisco de Borbón y de la Torre Duque de Sevilla ¿por qué? porque a través de la vida de una persona se puede digamos sentir su tiempo y es lo que he intentado hacer precisamente con este personaje atravesar la historia de la nobleza española en la primera mitad del siglo XX un tiempo en el cual podemos dividirlo en tres etapas como he dividido las tres etapas de vida del general Francisco de Borbón la primera etapa el reinado de Alfonso XIII una etapa que teóricamente era de declinar aristocrático de fortísima crítica contra una nobleza que se decía ociosa que se decía inútil que se decía que había abandonado totalmente la política la cultura la sociedad y la beneficencia bien si uno se acerca a personajes como Francisco de Borbón se da cuenta de que no es así de que la nobleza la encontramos en el reinado de Alfonso XIII en absolutamente todas las esferas sociales políticas económicas y militares él fue militar y para biografiar su vida pues me he precisamente consultado los fondos que guarda el archivo general militar de Segovia y también restos de su documentación que se custodia en la biblioteca nacional de Madrid bien Francisco Borbón y de la torre participa en las guerras de África participa y asciende en su carrera militar en guarniciones de Madrid tiene contacto con la corte con Alfonso XIII con diferentes esferas de la nobleza como cuento y de esta época tan solo me gustaría tocar un tema que es su discurso el discurso que pronuncia ante el rey cuando en 1920 junto a otros miembros de la grandeza se cubre como grande en una ceremonia en palacio bien en esos discursos lo tradicional era que el noble que se cubría emulara a sus antepasados estuviera hablando del linaje de la importancia del linaje de los antepasados y finalmente dijera humildemente que él no se merecía ser cubierto bien todo eso cambia con los discursos de la nobleza con el propio discurso que hace el duque de Sevilla en 1920 ante Alfonso XIII no habla del linaje como si el linaje ya no fuera necesario sino que habla de sus contribuciones de su carrera de aquello que considera que puede premiar su cubrimiento como grande de España aquí encontramos ya un cambio la nobleza se justifica no tanto por el linaje sino por lo que es capaz de dar de aportar a la sociedad de su tiempo y al mismo tiempo justifica de esa manera ante el rey él y otros nobles digamos su posición política, económica, social y militar bien el reinado de Alfonso XIII termina en 1931 como todos sabemos se inicia una segunda etapa para la historia de la nobleza española tiene que enfrentarse a los dificilísimos años 30 lo mismo que el duque de Sevilla dificilísimos años 30 ¿por qué? porque nos encontramos con el régimen republicano ante él la nobleza una parte intenta adaptarse otra parte se encuentra fuertemente atacada por la reforma agraria por el cierre de digamos corporaciones que hace la república por el ataque social por el ataque que desde los periódicos se hace contra ella de tal manera que la nobleza tiene que reaccionar de diversas maneras o bien creando corporaciones o bien creando organizaciones o revistas culturales como Acción Española también partidos políticos Renovación Española está fundada por varios nobles como reacción precisamente a los ataques que desde esfera republicana se hace contra ella también se dice que participa en conspiraciones militares por ejemplo al duque de Sevilla se le acusará de participar en la famosa Sanjurjada el intento de golpe de estado de agosto de 1932 él como otros nobles sufrirá parte de la condena del exilio y finalmente abandonará o será enviado a Francia discretamente en un pequeño autoexilio hasta que estalla la guerra civil una guerra civil que todos sabemos en la cual la aristocracia va a sufrir sobre todo aquella que se encuentra en el bando republicano la represión la muerte la incautación de sus bienes y quizá la aniquilación total como se pensaba por parte de anarquistas comunistas y otros miembros de la izquierda bien al duque de Sevilla como otros nobles también va a participar en la guerra cuando donde en el bando nacional como bueno pues hay nobles que participan en las redes diplomáticas en la política en la cultura y lógicamente en el ejército si ustedes leen mi pequeña aproximación verán como el duque va a participar en maniobras militares y en destinos en Andalucía durante la guerra civil bien la guerra civil acaba con lo cual se abre una nueva perspectiva para la nobleza española tercera etapa de la nobleza tercera etapa también para la vida del duque de Sevilla el régimen franquista la cuestión de que hace la nobleza ante el régimen franquista una doble fidelidad porque por una parte mucha nobleza reconoce que gracias a Franco a sus generales pues sobreviven físicamente sobreviven también sus bueno con sus digamos administraciones con sus bienes con su posición sobrevive sus familias claro que hacer ante esta doble fidelidad fidelidad ante Franco en agradecimiento por todo lo que ha hecho por la nobleza o fidelidad a don Juan a la causa monárquica todo con telón de fondo de la segunda guerra mundial y con una segunda guerra mundial que cada tres meses si ustedes la estudian cambia varía y llega un momento en que los monárquicos desde distancias desde todas las instancias desde la universidad desde las cortes desde el ejército van a plantear la restauración monárquica claro los monárquicos están divididos están divididos en carlistas y están divididos en juanistas primer asunto que puede explicar un poco también su punto en su debilidad con ambos con carlistas y con juanistas según he podido observar y leer a través de los documentos de la biblioteca nacional el duque de Sevilla se relaciona y surgen los planes ¿qué hacemos? ¿cómo restauramos la monarquía? ¿contra Franco? ¿sin Franco? ¿o con Franco? bien esas posibilidades son las que abre el abanico de los monárquicos y sus actuaciones tema que centra más tarde la ponencia de Alejandro Espejo pero lo que me queda claro según leo la documentación del duque de Sevilla es que el duque de Sevilla le dijo a Falcón de líder del tradicionalismo carlista que no era posible la monarquía sin Franco o con Franco o no era posible y que cualquier intento político estaría llevado estaría condenado al fracaso y que cualquier conspiración militar también porque como coincidió por ejemplo con el general Kindelán la verdad es que toda la oficialidad media era franquista y por lo tanto era imposible la restauración monárquica sin Franco en su opinión ¿no? así que bueno les invito a leer mi pequeña aproximación que sin duda pues contará con su benevolencia muchas gracias muchas gracias doctor Moral tiene la palabra en estos momentos el doctor don Alejandro Espejo Fernández máster en historia contemporánea y doctorando de la Universidad de Alba de Henares bien muchas gracias buenas tardes a todos la verdad es que lo primero que me gustaría decir esta tarde es que me siento muy feliz incluso diría que hasta emocionado de poder participar en este homenaje a Ana de Sagrera con la que tantos y tantos de diferentes generaciones como os ha ido viendo a lo largo de esta tarde nos iniciamos en las biografías de algunos de los personajes más relevantes del siglo XIX y XX como ustedes deducirán por mi edad no tuve oportunidad de tratar mucho a Ana de Sagrera sin embargo gracias a José Luis San Pedro como un amigo de Ana de Sagrera y mío tuve ocasión de ir una tarde merendar con ella quizás la mejor merienda la más interesante que he tenido nunca no solo por por lo estupendo de la merienda en sí sino por la estupenda compañía que nos brindó Ana ella ya estaba muy mayor cuando la conocí yo creo que fue corrígeme si no José Luis un año año y medio apenas antes de que ella falleciera sin embargo yo estaba muy interesado en que ella pues en fin un poco me ilustrara de la investigación que yo estaba realizando que es mi actual tesis doctoral sobre cómo la nobleza española afrontó el primer franquismo digamos los años 40 ese dilema entre Franco y don Juan digamos entre como ellos decían nuestro señor natural sobre la tierra es decir el legítimo de España y quien ostentaba el poder real que en este caso era el jefe del estado Francisco Franco la conversación como les digo fue realmente apasionante fue de una generosidad tremenda y que yo encima valoro doblemente porque cuando uno es joven y no tiene un nombre es difícil que gente de la categoría intelectual como era la de la hoy homenajeada le reciba a uno con esa naturalidad y esa generosidad lo cual demuestra que no solamente Ana tenía una gran calidad y categoría intelectual sino también una gran calidad humana por eso cuando José Luis me propuso participar en este homenaje la verdad es que lo hice con muchísima ilusión y fruto de ello es este artículo en el que tampoco me quiero extender demasiado porque al fin y al cabo está ahí y quien le interese el tema lo podrá leer sin embargo sí me gustaría recalcar que en este artículo he intentado un poco lo he centrado en cómo la nobleza participó en la redacción del manifiesto de la usana que como todos ustedes saben es ese documento que don Juan hace público en marzo de 1945 y por el cual rompe sus relaciones de forma pública con ¿así se escucha mejor? rompe sus relaciones públicas con con Franco bueno en él un poco hablo de los de los antecedentes del del manifiesto y sobre todo de las consecuencias que tuvo para la causa monárquica además hago un especial hincapié en en un grupo de miembros de la nobleza que sirvieron de forma leal y en muchos casos en contra de su propio de su propia situación personal a a don Juan por ejemplo aparece un jovencísimo Beltrán Osorio futuro duque de Alburquerque que es el encargado según cuenta Luis María Anzón en la biografía que hizo de don Juan de entregar el texto del manifiesto a a Franco aparece también el duque de Maura Mallorquín y con en fin con el que Ana María de Sagrera con cuya familia tuvo tanta relación y sobre todo aparece el infante Alfonso de Orleans quien en fin se podría decir sin miedo a equivocarnos que fue el gran colaborador de Juan de Borbón en cuya causa participó de en fin con una negación tremenda y que se podría decir pues que en él se ve el verdadero significado de la palabra lealtad para finalizar esta en fin esta pequeña participación en este homenaje me gustaría encontrar una cosa que espero que José Luis no se enfade conmigo es una es un comentario que me hizo cuando hace unos pocos meses falleció Cristina Osorio condesa de la torre y con la que Ana María de Sagrera tuvo tanta buena relación y que tanto la ayudó en sus trabajos hablando del fallecimiento de la condesa de la torre tú me decías algo así José Luis como de bueno ahora seguro que está allá arriba con Ana en fin de chachar a las dos y seguramente disfrutando muchísimo de la compañía de de ella y yo creo que precisamente pues quizá la forma más bonita y estarán ustedes de acuerdo conmigo de en fin de pensar ahora en Ana María de Sagrera allí arriba en el cielo con todas sus amigas que tanto la ayudaron en sus trabajos y también con esos personajes que en fin pues que ya tanto trató pues en fin la emperatriz Eugenia la reina Mercedes y y tantos otros y en fin yo creo que con esto es más que suficiente muchas gracias a todos muchas gracias don Alejandro la continuación si José Luis si quiere decir más palabras antes de que entreguemos realmente es muy difícil decir nada más simplemente con un gran egoísmo decir que que me dio la enhorabuena porque acertado creo que no se podía haber hecho nada más largo sí pero mejor creo que o sea que muchas gracias a todos los presentes muchas gracias a todos los colaboradores en la obra que se han repetido sus nombres no digo yo que hasta la saciedad porque no es así ni mucho menos pero muchas gracias a Javier y a Mercedes y muchas gracias a Ana pues ponemos en este momento el punto final de este acto que era inicialmente la presentación de un libro homenaje a Ana de Sagrera y ha terminado por ser en sí mismo un homenaje a Ana de Sagrera y a su familia muchísimas gracias gracias